Isaías Copado, viudo de Michelle Montero Zurita, ha enfrentado semanas de incertidumbre y desesperación en su lucha por justicia tras la muerte de su esposa en un hospital general de Tijuana que presuntamente fue a causa de una negligencia médica. Michelle falleció después de haber sido trasladada al hospital para un estudio de médula ósea y recibir transfusiones de sangre, permaneciendo internada al menos tres días antes de su deceso. Desde el inicio de la investigación y por parte de la Fiscalía General del Estado, Copado ha experimentado demoras significativas. Durante al menos tres semanas, la Fiscalía no ha proporcionado actualizaciones sobre el caso, lo que ha complicado el avance de las indagatorias. Además, Copado ha enfrentado obstáculos adicionales como la falta de acceso al historial médico completo de su esposa, un documento crucial para esclarecer lo sucedido. Como si la situación no fuera suficientemente compleja, Isaías Copado también deberá asumir los costos de los permisos de exhumación requeridos por la FGE para continuar las investigaciones. En un esfuerzo por obtener apoyo y agilizar el proceso, Copado acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, lo que resultó en una mejor disposición por parte de las autoridades, aunque el avance sigue siendo lento. El certificado de función de Michelle Montero indica que la causa de muerte fue por un taponamiento cardíaco sumado a la anemia severa que padecía. Sin embargo, Isaías Copado asegura que no se realizó un dictamen médico póstumo, un procedimiento que considera esencial para determinar la verdadera causa del fallecimiento. Eso no fue así. Ella perdió la vida porque el hematólogo le picó el corazón y le picó el pulmón. Ellos ya no se hicieron responsables de nada. Lo único que me dijeron que tuviera en cuenta que si yo la mandaba necropsia de ley, que el cuerpo me lo iban a entregar de cuatro a cinco días después, que porque no tenían refrigeradores, para que ella pudiera estar todavía completa. La verdad, nosotros nos sentimos frustrados, no sabíamos qué hacer. Lo que hicimos, pues, queríamos únicamente retirarla de lugar porque nosotros queríamos llevárnosla completa. Ya un poco después empezamos a investigar y nos comentaron de que hubo muchas anormalidades ahí porque a ella no le hicieron, bueno, se le hicieron en la camilla. Ella debieron haberla pasado a un quirófano donde ella tenía que recibir toda la atención para que, para evitar...